...una boda gitana, ya está. Yo lo hago por mi madre. Es que si se entera de que estamos rejuntados con la palma. Es que me muevo antiguo, hombre. ¿Pero qué hace usted, hombre? Mete la cabeza en el horno, a ver si se me fríen los cuernos de una vez. Antoya, dale algo, a ver si se anima. Eh, usted, a ver, ve. Usted, por favor. Si tu madre es antiguo, yo más. Yo me caso por la iglesia o no me caso, ya está. ¿Y usted por qué quiere meter la cabeza en el horno, a ver? Porque se me ha acabado la alegría en este mundo, Camila. Ya, con un cuchillo de todo. ¡Foya, vaya a venir! Venga, venga, a matar por otra parte. Venga, ya. Yo creo que hay que avisar a los niños. ¡Anda, ya! Usted no se... ¡Foya, vaya a venir! 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 Gracias por ver el video.